Vamos a tener ingresos que se van a ver reflejados este año del aumento de tasas del año pasado y donde este año nosotros hasta por lo menos agosto no vamos a tocar porque entendemos que el acomodamiento de tasas ya lo produjimos el año pasado. Hasta agosto vamos a estar a la expectativa y después en agosto veremos cómo se comportaron las variables macroeconómicas para ver si proponemos alguna modificación. Un poco la idea es que nosotros en septiembre, agosto, septiembre propongamos eventualmente reforma de la ordenanza fiscal para que entre en vigencia plena al año siguiente. Y eso nos permite a nosotros este año generar un buen presupuesto porque voy a tener aproximadamente bien clasificados los ingresos propios, los que es todo por tasas y demás. La prioridad más importante que nos proponemos para el 2017 es abordar el tema hospitalario que este año nos dedicamos fundamentalmente y el viernes que viene presentamos el plan director de infraestructura hospitalaria que nos llevó un año, para saber bien dónde hay que gastar la plata y cómo gastarla y en qué secuencia. Vamos a aplicar muchos fondos, mucho más de los 10 millones previstos originalmente porque no va a alcanzar. El primer paso seguramente va a ser el nuevo centro oncológico que es donde estaba la guardia en construcción y automáticamente cuando liberemos el centro oncológico hacer la nueva guardia pero ya con una visión integral que se la vamos a mostrar a todos los concejales, a todos los partidos políticos que quieran participar, a los equipos técnicos de los partidos políticos porque de lo que se trata es que este va a ser el hospital de Trenquelauken del futuro y tiene que ser justamente lo que siempre discutí como concejal, un plan compartido. No que venga un intendente y cambie todo porque se le ocurrió tirar una pared abajo. Tenemos que crecer planificadamente porque este hospital tiene ya una enorme complejidad y necesitamos que esa complejidad se traduzca en un orden. Además de todo lo que hay que trabajar puertas adentro con el recurso humano que es fundamental en el hospital. Pero el plan de infraestructura del hospital va a ser clave en el año 2017. Vamos a arrancar en cuanto tengamos ya la memoria descriptiva y el plan de obra del centro oncológico que va a tener una particularidad, va a tener una loza que no estaba prevista porque la estructura que hizo el gobierno anterior permite montar un primer piso. Así que bueno, esto va a ser la primera etapa de obra que trataremos de tenerla rápidamente lista para poder empezar a trabajar en la guardia. ¿Y después a qué otro sector irían destinados más fondos? Mucha infraestructura. De vuelta, Trenquelauken necesita. Tenemos un montón de proyectos que fueron aprobados por la DIPAC que tienen que ver con la modernización del sistema de distribución de agua. Estamos ejecutando probablemente con éxito 10 pozos nuevos en Marilauken. Tenemos que hacer toda la parte de automatización y modernización de la medición de caudales. Eso dentro de la planta urbana que va a significar una obra muy importante. Y por el otro lado tenemos que terminar todo lo que es abastecimiento de agua para la ampliación urbana con las cisternas enterradas, que eso se va a seguir trabajando. Ya están licitados los tanques, todo el sistema de distribución. Y hay que seguir trabajando en la ampliación urbana porque debemos infraestructura a loteos que nos dieron tierras como compensación de obras, más todas las infraestructuras que tenemos que hacer para los barrios que vamos a hacer. Así que el desafío es enorme. El problema de obras públicas siempre ha sido el caballo de batalla del municipio y va a seguir siéndolo, sin ninguna duda. Tenemos mucho ritmo de obra. Y también estamos trabajando en un tema que parece menor, que la gente no lo va a ver, pero que para nosotros es importante. Es volver a recrear esta cultura de que el municipio hace mucho de lo propio que consume. Estamos terminando de armar la nueva herrería municipal, volver a fabricar nuestros caños de alumbrado público. Estamos montando una carpintería municipal. Tenemos carpinteros y no tenemos máquinas. Así que vamos a montar una carpintería municipal para reciclar muchísimas cosas que están por ahí tiradas y que tienen valor y las vamos a volver a usar. Estamos pensando en tener una fábrica de premoldeados, tenemos la fábrica de aluminio. Trabajar mucho con el concepto de cooperativas. Y para eso estamos adecuando galpones, infraestructura, para poder llevar adelante eso. Porque hoy Trekelauken es un municipio que tiene mucha obra y que para mejorar su perfil económico necesita autoabastecerse de muchos insumos. ¡Gracias! ¡Gracias!